El único, Jonathan Barbosa, que tiene cuatro amarillas desde la sexta fecha cuando fue amonestado en el partido frente a Rintistas. En Plaza, Luciano. El único que tiene cuatro es Mario Rizzo. Perfecto. Bueno, se tendrá que cuidar entonces. Domina Pais, habilitado el minuano. Ahí va Pais, el toque al medio. ¡Gol! 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 De Wander, señoras y señores. Bruno Biglio, el número 16. Una jugada que le resulta muy efectiva al conjunto bohemio porque Pais cambia de lado, saca el centro y Biglio solamente la tiene que tocar. Solamente la tiene que empujar. Empata rápido el bohemio. 19 con 15. Wander plaza 1 a 1. Qué lindo arranque que tenemos en el Prado Marcino. Salió la jugada que Wander se ha intentado desde que empezó el partido, que es ese pase de los volantes desde la mitad de la cancha.